¡Sólo yo puedo salvarme! ¡No, Uma! ¡No puedes volver! ¡Ya sabes lo que te pasaría! ¡Tu padre tenía ilusión en un evento que no ha sucedido en 500 años! Amado pueblo, ¿saben que estos temblores amenazan con destruir todo lo que tenemos? ¡No te atrevas a robarle un guerrero del hielo, plebeya! ¡No permitiré que ponga un fin a 500 años de progreso de nuestro imperio! ¡No! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡No había opción! ¡No me juga近o! ¡No! Oh yeah! ¡Ah! ¡Por todos los dioses! Solo es un pequeño corte limpio. Nada grave. Estarás como nuevo antes de que puedas decir, ¡Pelos de viejito! ¿Pelos de viejito? Bueno, no tan rápido, pero sí tan pronto que ni siquiera te darás cuenta. Los grandes guerreros salen mucho más rápido que los dioses, ¿no?